Queridos amigos, a pocas horas de comenzar el Año Nuevo Judío, con esta hermosa vista que tengo detrás, aquí desde Jerusalén, Israel, le quiero desear a toda mi audiencia un feliz Año Nuevo 5783, según el calendario hebreo. A todas las personas, a todos los seguidores que tengo en cualquier parte del mundo, les quiero desear un feliz Rosh Hashanah, Shana Tovah Ometukah, que el Eterno les bendiga con muchas cosas buenas, a todos ustedes y sus familias, que los deseos de su corazón sean respondidos y que en cualquier parte en que se encuentre la luz divina llegue a todos ustedes, con mucho cariño y mucho amor para todos, desde Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que como dijo el salmista, el rey David, ahí dijo, prometió al Eterno que pondría su nombre, así que con mucho cariño les envío muchas bendiciones, un feliz Año Nuevo Judío para todos ustedes, desde Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, con mucho cariño para todos, Joel Ben Habib, feliz Año Nuevo Judío 5783, feliz Rosh Hashanah, Shana Tovah Ometukah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!